El programa de dirección general está pensado para directores generales, para directivos que están en comités de dirección. Aproximadamente las medias se mueven por los 40 años. También participan consultores, emprendedores. Todos ellos tienen en común que observan la empresa de una manera estratégica y de una manera generalista. Tiene tres grandes bloques. Uno de ellos es la parte conceptual, las asignaturas, es por lo tanto el conocimiento técnico. La otra parte es la parte del desarrollo de las competencias directivas y la última gran parte es el proyecto final. Estos tres elementos del programa se desarrollan a lo largo de cuatro módulos residenciales. Entre estos cuatro módulos residenciales lo que hay es aprendizaje online, trabajo en equipo y trabajo colaborativo. Esto permite que una persona pueda ajustar su agenda mejor a los requerimientos que tenga en su trabajo y estudiar, aprender en el momento y en el lugar que le es más conveniente. La primera de estas partes es la parte más técnica, la parte de las asignaturas, la parte del conocimiento. Estoy hablando de la estrategia, de la economía, de las finanzas, del control de gestión, los recursos humanos, el marketing, las operaciones, los sistemas de información. Todas aquellas técnicas que al final lo que nos van a ayudar es a tomar decisiones. Esto principalmente lo hacemos a través de, primero, de la comprensión de los conceptos que luego aplicaremos y después a través del método del caso. Esto significa que vamos a simular lo que sucede en un comité de dirección, en pequeños equipos y posteriormente en equipos más grandes, pero básicamente analizaremos situaciones reales de negocio para luego tomar decisiones. Y aquí estamos viendo no solo la aplicación más analítica del caso, sino también estamos poniendo en práctica la dinámica de los grupos y la toma de decisiones en equipos. Una vez que hemos tomado las decisiones, lo que tenemos que hacer en el mundo real es implantarlas. Entonces la implantación al final es la parte que marca la diferencia y va a depender básicamente de las competencias que tiene cada persona. Estas competencias las desarrollamos en este segundo gran bloque del programa y se desarrollan principalmente en los módulos presenciales, por lo tanto en la parte presencial y a través de muy diversas metodologías, como son las simulaciones, como son el role-playing, la cámara de vídeo, el outdoor training. Es, por lo tanto, una metodología que es muy variada, que es muy lúdica también y que lo que permite es trabajar con los aspectos humanos, los aspectos emocionales de la persona. El desarrollo de competencias directivas se produce también, se hace también a través del coaching. Transversalmente a lo largo del programa, cada participante puede tener un coach y en una serie de reuniones, que pueden ser tanto presenciales como comunicaciones online, puede trabajar en la planificación de qué aspectos y de qué competencias quiere mejorar, en la puesta en práctica de estas mejoras y después en la revisión de lo que está efectivamente mejorando. Con lo cual, vamos dando vueltas a este ciclo de planificación, actuación y evaluación de las competencias de cada uno de los participantes. Y la tercera gran parte del programa es el proyecto final. Es un proyecto hecho sobre empresas reales de los participantes, por lo tanto, es un business plan reales en sus empresas que los hacemos formando equipos con los participantes. Estos proyectos aplican todos los conceptos que se aprenden a lo largo del programa y finalmente terminan en una presentación, tanto por escrito en un documento, como una presentación que simula una presentación a un consejo de administración o bien a un equipo de inversores. EADA puede ayudar a estos proyectos, cuando les dices la financiación, a la preparación del proyecto en sí mismo para ser vendido a inversores reales. Es, por lo tanto, un programa de dirección general, que está diseñado de manera que sea muy robusta, para que puedan aprenderse todos aquellos conceptos técnicos necesarios para dirigir empresas, para que simultáneamente puedan desarrollarse las habilidades directivas que son necesarias para la implantación de la estrategia, que todo esto pueda también aplicarse en el mundo real a través de los proyectos y que este proceso de aprendizaje, que dura aproximadamente un año, pueda hacerse con flexibilidad, estudiando y aprendiendo en los momentos y en los lugares que a cada participante le sean más favorables. ¡Suscríbete al canal!